Después de nueve temporadas seguidas, en el año 2020 no tuvimos American Horror Story debido al coronavirus, pero este 2021 Ryan Murphy, el creador de la serie, nos trajo el spin-off de capítulos independientes y la tan esperada temporada 10, la cual se dividió en dos partes, Rektide y Dead Valley. En Rektide una familia se muda a un pueblo en la costa, mientras pasan los días la familia va descubriendo los secretos de los habitantes del pueblo, muchos relacionados a unas pastillas, por eso hoy veremos American Horror Story Rektide. Todo comienza con Harry y Doris y su hija Alma, mudándose a este pueblo que se ve bastante tranquilo. Llegan a la casa y descubrimos que Harry es guionista y Doris va a remodelar la casa, ah por cierto ella está embarazada, salir de la ciudad les va a servir para poder trabajar con más tranquilidad. En el supermercado Harry se encuentra con tuberculosis Karen, ella le dice que se largue del pueblo, se ve como una loca pero ella es inofensiva, tal parece que Harry tiene un bloqueo del escritor, las chicas salen a dar una vuelta pero no están solas, esa cosa las termina siguiendo hasta la casa. La sheriff les dice que no deben preocuparse por los drogadictos, esa noche oyen ruidos y pasa esto, pero después no había nada, Harry sale a correr y en la playa encuentra unos cadáveres, Harry sale a tomar algo y se encuentra con Mickey. Yo te conozco. Y si amigos es el, McCoyly Culkin, solo que aquí es prostituto. En el escenario conocemos a Austin y a Belenor, al rato se ponen a platicar con Harry, ellos también son escritores, ellos llevan cinco años ahí porque parece que en ese pueblo tienen bastante inspiración, aparece Karen y le dice a Harry que se aleje de ellos porque son unos chupasangre. En la casa aquel sujeto se mete, pero Harry logra eliminarlo y descubrimos que Belen tiene unos dientes puntiagudos y le gusta la sangre. También amenaza a Karen para que se robe un bebé y se lo lleve a ella. Austin le llama a Harry y le dice que tiene algo para su bloqueo del escritor, le da estas pastillas negras y él decide tomarse una. Y parece que sí funcionan, afuera se encuentra con aquellos pelones pero no le hacen nada. Y en el supermercado Karen le dice que porque lo hizo y parece que ahora a Harry le entró antojo de beber sangre, incluso hasta beber la sangre de su esposa. El va donde Austin para preguntarle de dónde vienen las pastillas, él solo sabe que la persona que las inventó experimentó hasta que logró crearlas, pero la receta está en su cabeza. Pero atención a esto, Austin le dice que la pastilla solo funciona si tienes talento. Y esos pelones que se ven por la calle tomaron la pastilla pero no tenían talento. Le dice que si deja de tomarla no va a poder volver a escribir nada. Una vez que tomas la pastilla, la necesitas. A Harry le llama a Ursula y le dice que le dieron loop verde a su guión, incluso que lo leyó el mismísimo Joaquin Phoenix. Y Netflix le dio un contrato. Pero era cierto, él necesita las pastillas para poder seguir escribiendo. Y vemos que Austin también tiene los dientes afilados. Mickey deja que Karen se quede con él. Y descubrimos que a él le gusta mucho el cine y todo eso. Y ella era una artista, solo que la vida no los ha tratado. Mickey le robó una pastilla a Belle, pero Karen le dice que no lo haga porque ellos son unos asesinos. Igual se la toma. Harry va donde Lark, ella también tomó la pastilla y al parecer ella fue la que inventó eso de afilarse los colmillos. Pero bueno, ella solo aparece 5 minutos en toda la temporada. Esto es lo único importante que hace. A Alma, la hija de Harry, se le ocurre tomar una pastilla para mejorar con el violín y después andaba ahí comiendo animales. Harry se da cuenta de esto y la sheriff aparece para llevarse a Alma, porque ya se corrió el chisme. En eso, Doris tiene problemas con su embarazo y la terminan hospitalizando. Harry entonces le dice que se llevará a Alma del pueblo, pero es mentira. Él sabe que ya se tomó la pastilla. Esa pastilla como que provoca un cambio en la personalidad. Harry le dice que dejarán de tomar las pastillas, ambos, pero simplemente eso no va a pasar. En este bar, Alma habla sobre deshacerse de Doris. Y Harry sabe que ella muy pronto va a necesitar alimentarse de sangre. Él se compromete a conseguirle la sangre. Se va entonces donde esta mujer, pero se despierta amarrado y le dicen que con él van a grabar una de esas películas snuff. Pero con sus dientes, Harry se desata y mata a los dos loquitos. Y le lleva un poco de sangre a la hija. Ursula aparece y le dice que el mismísimo Tarantino aprobó su guión. Además, su serie ya tiene luz verde en Hulu. Ursula menciona que se va a quedar un tiempo en el pueblo y Harry le dice que tenga cuidado con eso de los pelones. En el bar, Belle y Austin estaban con su música y Ursula le dice silenciense la boca. Mickey se da cuenta que ella es un agente y le dice que puede ver sus guiones. De mala gana, ella acepta, los lee y queda fascinada. Aquí es cuando ella dice que sospechoso que Harry se haya vuelto un guionista experto de la noche a la mañana. Ya conocía el trabajo de Belle y Austin y ahora Mickey con sus guiones. Ella piensa que puro talento en ese pueblo. Entonces le pide la verdad a Mickey. Entonces él le cuenta todo sobre las pastillas y ella le dice a Mickey que le consiga más pastillas para poder venderlas en Hollywood. Entonces él le roba las pastillas a Belle. Las andijuelas van de cacería y cuando ven a Harry que está llevando sangre le dicen a ver, a ver, a ver, ¿para quién es esa sangre? Y entonces él les dice que es para la hija y le dicen que ya no le dé más pastillas a Alma. Entonces Belle y Austin deciden matar a Harry y a su familia. Mickey igual necesita alimentarse. Al principio no se la ve fácil pero termina matando al tipo. Pero Belle ya se enteró que le robó las pastillas y le dice que debe matar a Ursula porque criticó su música. Cuando los policías encuentran al muerto había un testigo, Holden, un decorador de casas. Mickey iba a matar a Ursula pero ella le dice que su guión ya tiene luz verde para una película de meteoro. Pero a cambio debe decirle quién es que hace las pastillas. Entonces se van donde la química, no me lo inventé, así se llama. Ella le ofrece un trato para vender las pastillas y ganar millones pero a la química le dicen el perro. Y la química le dice a Belle y Austin que no les darán más pastillas hasta que maten a Ursula y a los demás. Harry sale y deja a Alma en cuidado de Ursula. Pero en eso aparece la sheriff y ella ya sabe lo que está pasando. Entonces Alma la mata. Cuando Harry regresa encuentra a esa muerta en la sala y a Alma y Ursula bien fresquitas. Ahora nos vamos cinco años atrás cuando la química llegó al pueblo. Se puso a trabajar y entonces creó las pastillas. Se va con Mickey y le habla sobre las pruebas que hicieron con los primates. Ella ahora quiere hacer pruebas con humanos y le ofrece una pastilla a Mickey pero él le dice, fuck no. Pero la química le dice que le puede pagar si le trae personas. Entonces él le lleva a este cantante. Pero después de tomar la pastilla se puso pálido y se le empezó a caer el pelo. Se fue donde Lark y ella fue la que les afiló los dientes y le dio esos abrigos. Pero igual talentoso o no talentoso la pastilla provoca esa sed de sangre. Vemos que Belle era una escritora que no tenía mucho éxito. Poca confianza y su esposo la trataba muy mal. Se encontró con Mickey que le dio de ese polvo feliz y tuvo un viaje sote. Se fue donde la química y le dio una pastilla. Funcionó y Belle escribió un libro completo en una sola noche. Pero su esposo le dijo cosas muy feas y le dijo que ella no pudo haber escrito eso. Además le dice que le puso el cuerno. Entonces le corta el pescuezo y le bebe la sangre. Con ayuda de la química se deshacen del cuerpo. Pasan dos años. Belle va donde Lark para cambiarse el look y afilarse los dientes. En el bar vemos que Austin antes era una drag queen. Pero sus compañeras se burlaban por los shows que se aventaba. Belle vio talento en él y él le cuenta que él es un dramaturgo. Incluso consiguió un papel con un director. Pero el sujeto desapareció. Es que fue una de las víctimas de Belle. Belle le da una pastilla a Austin y esta funciona. Entonces se van a matar a las otras drag queens. Una se escapa pero bueno. Volviendo al presente Doris logró dar a luz a un bebé. Y vemos a Mickey en el auto de la película de la cual será director. Él planea llevarse a Karen a Hollywood pero le dice que debe tomar la pastilla. Cosa que ella no planea hacer. No me gusta la droga te quedó claro. Y vemos que Alma anda mordiendo al hermanito. Pero Úrsula anda de tapadera y le dice a Doris que no. Que eso fue un sueño. Alma le da unas pastillas a Doris y ahí se destapa todo. Se descubre todo lo que ha estado pasando con esas pastillas. Y Alma le dice a Doris que debe tomarse la pastilla para que sea como ellos. Doris sale corriendo y diciendo la sangre de Cristo tiene poder. La Karen estaba pintando y Belle le dice que lo que ella hace no vale nada. La amenaza con los pelones para que le traiga al bebé de Doris. Pero ella planea salvar al bebé porque no quiere que le pase nada. El rollo con el bebé este es que su sangre es pura. La pinche alma convence a Doris para tomarse una pastilla. Pero nuestra Doris se queda pelona. Karen entonces se da a la fuga y los pelones la rodean. Mickey le dice que se tome la pastilla, que él cree en ella. Pero ella simplemente no quiere volverse una asesina. Igual él le deja la pastilla y se va y ella no tiene más opción que tomársela. Precisamente Karen tenía talento. Doris se termina de volver loca. Harry se pregunta por qué se tomaría la pastilla y Alma le dice que ella se la dio con ayuda de Úrsula porque ya no necesitaban a Doris. Pero Harry habla con Doris y le dice que él siempre prefirió su trabajo antes que su familia. Siempre pensó que se volvería famoso y sabía que ella no podría lidiar con eso. Y dice que Alma y Úrsula tienen razón. Él ya la dejó atrás. Sacan a Doris y la dejan que se vaya a su suerte. Ya estarás contento. No pues sí, ya estarán contentos. Ya se deshicieron de Doris. Karen se reúne con Mickey y ella lo mata y se alimenta de su sangre. Se pone a pintar y deja hecha su obra maestra. Y después se dirige hacia el mar. Y Karen se reúne con Mickey muere. ¿Estás llorando? No. Sí. Y después vemos a Alma como indiferentemente ve a Doris y se va sin más. Unos pescadores encuentran el cuerpo de la sheriff. Una policía llega porque dice que va a investigar todo. Pero parece que los ciudadanos del pueblo ya saben todo lo que está pasando. Saben lo que pasa con las pastillas, los asesinatos y todo eso. Para ellos esto no es nada nuevo. Holden se pone a hablar con los demás y se dan cuenta que el problema son Harry y su gente. Y ellos planean hacer algo al respecto. Harry le dice a Alma que dejarán de tomar las pastillas. Ya tienen todo lo que necesitan. Pero la niña le dice que no. Después Belle les roba al niño y lo cita en su casa. Ellos saben que quieren matarlos pero deben ir por el bebé. Llegan donde Belle y les dice que dejaron de tomar las pastillas y que no lo volverán a ver. Belle da su monólogo de villana y están por matarlos pero los pelones aparecen. Porque justo antes Ursula no sé cómo los convenció para que les hicieran el paro. Matan a Austin y a Belle y Ursula termina matando a todos los pelones. La química les devuelve al bebé y Harry le dice a Alma que ahora serán felices los tres. Pero Alma le dice, híjole creo que no se va a poder y mata a Harry. Y Ursula y la química hicieron creer a todos que Harry fue el que hizo todo ese desmadre de los asesinatos. Tiempo después vemos a Alma viviendo con la química. Además Ursula se llevó a la química para vender las pastillas. Y Ursula es la encargada de distribuir las pastillas. Y con las víctimas que le trae a Alma ella consiguió entrar a algo de la música. También eliminando a la competencia. Y vemos a Ursula en un seminario que se puso a regalar las pastillas como si de confites en piñata se tratara. Pues qué pasa, los pelones invaden la ciudad y hacen una matazón de género. Y vemos que la química se quedó con el bebé. Así termina Red Tide. Inmediatamente inicia Day at Bali. Así que les dejo el resumen acá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!